Se que dirá que soy solo un animal Pero mi vida no fue hecha para animar Si tengo aletas déjame en el mar Si soy una mofeta no te vayas a rimar Si tengo alas, es que nací para abonar Y no para estar encerrado deseando libertad No me uses para ganar tu mensualidad Mejor enseña a los jóvenes a respetar Soy animal, nací animal Eso no lo puedo cambiar Pero como humano sos más animal ¿En dónde está tu racionalidad? Eso lógico, me parece ilógico Animales encerrados por diversión Sufrimiento hay frente a tus ojos Tú pagas la entrada y su tormento Imagínate que tú eres un animal Y te encierran porque se le da la gana ¿Qué sería el futuro de la humanidad? Si todos cambiáramos nuestra mentalidad Sé que dirás que solo soy una bestia más Solo por tener conmichos y cazar mi presa Lo hago por deporte, no es lo que piensa Solo caso para alimentarme y nada más Si soy un galgo no me explotes, está mal Si soy tu mascota no me abandones jamás No tengo la suerte del unicornio Yo soy real Al ser de ilusión que él puede vivir en paz Nací animal, Dios me hizo animal Quiero vivir en pena como un animal Humano, ¿dónde está tu humanidad? Soy más animal que el propio animal Cazarte fluís, talas y huís Me quieres sonreír, me peleas y te vestís Por las calles caminas, no te importas ni morir No puedo divertir, ni que sufra que es mi sufrir Botas mi guías, me cortas de raíz Y me estás asesinándome para vender mi marfil ¿Acaso está en salida, tal de un día llegará a sufrir? ¿Dónde está tu sangre? ¿Acaso no sé en ti? La luna es mi amiga, yo nací libre Las alas ya me guían y a ti no estupides Soy un animal y de tus ataques me defenderé Estás con poder y yo te veo cobarde Vente, compra mi pelaje como si fuera arte Pero todo me sacrifica si solo deseo matarte Yo soy un animal y eso es de mis contantes Tú eres un asesino, bifolar, marinero errante Oye, voy a fugir, aún estoy presente aquí Ten cuidado que algún día me puedes extinguir No quiero que ese día me vengas a llorar Cuando todo este tiempo me adiós, tú te invitas Tal vez no tengas voz como la que eres vos Pero ni mi vida ni futuro te pertenecen a vos Soy como una estrella en una constelación Un agujero negro que devora todo Soy un animal, soy un animal, soy un animal Soy un animal, soy un animal, ¿cuál es tu excusa? Soy un animal, soy un animal, soy un animal Soy un animal, ¿cuál es tu puta excusa? ¡Vamos! 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 Gracias.